Si les hago un boxeador perfecto, vamos a decir, como Lara o Regan Dow, que no le peguen, es aburrido. Nosotros como mexicanos queremos a alguien que pelee, que le peguen y vamos. Obviamente no es algo que yo quiero que pase todo el tiempo, pero si es eso, es porque el otro también es bueno. Bueno, Brook era campeón mundial, pero creo que esta es la primera pelea donde está enfocado más a Golovkin para tratar de mirarse mejor porque es alguien que la gente teme que le puede ganar a Golovkin. Brook nadie pensaba que le podía ganar. Dígame, usted que está enterado, ¿por qué la pelea con Canelo no se ha hecho? Bueno, desafortunadamente el negocio del boxeo, canales, dineros, contratos, revanchas, todo eso es lo primero que piensan, no necesariamente los boxeadores, pero los asesores de los boxeadores. Y hasta que todo esté perfecto, es cuando van a hacer la pelea, pero no es tanto por el boxeador, porque el boxeador quiere. Muchas veces los asesores están pensando del futuro de ellos en vez del futuro del boxeo. ¿Cómo mantiene a Triple G enfocado en su carrera y no preocupado sobre si se hace o no se hace la pelea? Este muchacho tuvo 350 peleas de aficionado, es alguien que es muy profesional. Y porque es profesional, él reconoce que si no ganamos esta que sigue, ¿por qué estamos hablando de Canelo? Dígame, ¿cómo se llama...? Bueno, por favor, sabemos que la pelea va a ser en Nueva York, sabemos que Triple G no es latino, pero se ha ganado el respeto de los latinos y ellos pagan por ver a Triple G. ¿Les puede contar algo de eso? Sí, nosotros como latinos, yo como mexicano, tenemos una idea en nuestro pensamiento, en nuestra mente, qué es la pelea que mejor deseamos, qué es la pelea que queremos mirar. Cuando empecé a entrenar a Galápagos, traté de moldarlo como Julio César Chávez de Papá y que peleara como los mexicanos grandes de los tiempos pasados. Creo que vamos a, en buen paso, creo que vamos a llegar a ese punto donde es más como Julio, pero tiene el estilo que nos agrada a nosotros, nos agrada como es, es guerrero. Es guerrero y le meten las manos y pega para atrás. Esas son las peleas que nosotros, los mexicanos, que nos acordamos de los grandes que tuvimos. A Salvador, a Olivares, a, vamos a decir, Barrera, Julio. Y si él muestra que es esa clase de guerrero, entonces es difícil para que la asociación mexicana o la asociación latina no lo va a poner. Abel, ¿qué le parece el imposible Chávez, ya que habló del nombre Chávez, Chávez Canelo? ¿Sería competitiva o qué le parece? ¿Cómo se va? Es buena pelea para México, es buena pelea para el boxeo. Lo único que me preocupa es de que Julio baje a 165. Tuvo tiempo difícil para llegar a 168 para la última pelea y si lo nota en la cara, se nota que sí, fue muy difícil. Y bajando a la 165, Canelo va a tener la ventaja de rapidez y la desavantaja de Julio va a ser la energía. Lo va a tener para poder responder para Canelo y creo que Canelo le gana en decisión. Dígame, ya hablamos de esto. En su tiempo, cuando usted estaba con Terry Norris, también se especuló una pelea con Chávez y no se hizo. ¿Cuáles son las similitudes, diferencias entre esa situación y esta situación con Globock en Canelo? En ese tiempo, Julio era un 140 y Terry un 154. Más grande Julio se habló de subir a creo 149. Y hablaron por unos cuantos meses y no se hizo la pelea porque no pienso que los asesores de Julio querían que Julio subiera 149. De Canelo y Galovkin, Canelo y Galovkin son... Vamos a decir que Canelo es más grande que Galovkin. Ya cuando se suben al ring, está pesando 15 libros más que Galovkin. Canelo lo nombraron o ganó y lo nombraban cuando subía al ring campeón mediano. A Julio nunca lo nombraron campeón super welter. Si es campeón mediano, tiene la oportunidad de defenderlo y no quiso. Una más, dígame, si tuviera que apostar todo su dinero, ¿la pelea se va a llevar a cabo a fin de año en septiembre? Es la mejor pelea que puede pasar para el box ahorita. Pienso que es la clase de pelea que se puede hacer dos, tres veces como se hizo la de Barrera y de Morales y de Pacquiao y todos esos muchachos. Pero hasta que nos subamos al ring y tienten guantes para comenzar la pelea, no estoy seguro que se va a hacer. Pero si la miran como que es lo mejor para el boxeo, tiene que pasar en septiembre. Gracias.